Pues bueno, al final es duro, pues piensas que era un partido que al final se te ha escapado y que también lo vimos cerca, tampoco creo que mereciéramos perder. Así que bueno, duro, pero como te he dicho, toca mirar hacia adelante y el domingo tenemos otra oportunidad para refarcirnos. Pues bueno, al final entré, tuve dos acciones buenas que me hicieron sentir bien, recuperar un poco de confianza y bueno, espero poder tener muchos más minutos y seguir demostrando todo lo que pueda aportar. Bueno, al final fue un partido muy de igualado, los dos jugamos nuestras cartas. Al final a estos niveles, si cometes errores, pues los pagas caro y yo creo que fue un poco eso lo que nos pasó y bueno, al final toca seguir, todos los partidos son complicados, nos quedan nueve finales y ahora estamos pensando ya en el Albacete, que los tres puntos son igual que importantes. Yo creo que no, al final quedan muchos partidos, queda mucho que demostrar, los otros equipos también tienen que jugar y yo creo que aún estamos a tiempo, el objetivo aquí sigue siendo el mismo y estamos confiándonos de poder conseguirlo. Sí, sí, a partir de ahora los nueve partidos que quedan para nosotros todos son finales y hay que sacar todos los puntos posibles para conseguir nuestro objetivo. Pues al final a hacer nuestro juego, a confiar en las características que tiene nuestro equipo y con el talento que tenemos seguro que sacamos los tres puntos que queremos. Pues al final es muy extraño, nos faltó un poco el cariño del Alcoraz, yo creo que el apoyo que nos da nuestra afición es muy importante y bueno, se echa de menos, pero es lo que toca y sabemos que nos están apoyando desde casa. Pues bueno, al final juegas en tu campo, te lo conoces y la sensación esa de que te empujan cuando las cosas van mal, de que te animan cuando las cosas van bien, pues se extraña un poco, pero bueno, como te he dicho es lo que toca y tenemos que sacar los tres puntos como sea.